Te seduje sin saber en una de esas miradas En una rueda de cumbia, aquella en donde yo cantaba Me viste embriagada de cumbia, me viste enalborada Bailando, tocando en mi rumbo, ahí la fiesta yo armaba Pero en un tiempo pa' acá, me has cortado las alas Me quemaste la flor, la pollera Yo soy Orito, cantora, mi nombre de pila es Grace Lascano Garrido Soy hija de Amira Garrido y Jairo Lascano Mi bisabuela era Orocia Garrido Y la gente le decía Orito o Mamá Oro Mis antepasados trabajaban el oro en Montpós Mi papá es joyero, es artesano, orfebre Mi abuelita tenía aquí la joyería La Montpósina Todavía existe la joyería con mis tíos Es una tradición del oro y por eso decidí tomar el oro y orito Como nombre representativo de mi estirpe Y de mi tradición Porque mis abuelos, además mis abuelos Por parte de madre Se conocieron en el río Magdalena Mientras venían en el ferry Se enamoraron en el ferry Y cuando llegaron a Barranquilla a vivir Se casaron aquí Mi abuelita, por parte de madre Era de Convención Santander En una cachaca Y mi abuelito era un negro hermoso de Montpós Entonces de ahí viene esa mezcla De sabor De mujer guerrera Con el sabor de mi abuelo Cumbiambero hasta los huesos Como digo yo De machete y abarque cuero De colmillo de oro Este... Bueno, la música Que yo interpreto Y que la he hecho parte de mi vida Es la música tradicional De la costa norte de Colombia Música hecha con tambores De cuero de venado Cuero de chivo Con árboles Templado con cuña Música de maracas De totumo De semillas De fauna Y de flora colombiana Este... Enfrentadas A las gaitas Tradicionales Hechas con cardón Y cabeza de cera Y los millos hermosos Que... Que simulan estos pájaros Silvestres Acompañadas con las voces Y las letras Que... En mi corazón se... Se... Se presenta Y mi cabeza viene y las armas Sale expresado en mi voz El canto de la mujer colombiana La mujer emprendedora De la mujer valiente Guerrera Eso es lo que es Orito Cantora Y la Chalupa Que es mi agrupación Donde todo el mundo Se puede montar Y gozar encima de las aguas De nuestro folclor Hablamos un poco de tu proyecto También lo que tu proyecto Utilizas Digamos Haces un ensamble Entre instrumentos tradicionales Digámoslo... O de instrumentos más modernos ¿Cierto? Bueno, yo hace unos 15 años Estoy metida De cabeza en la música tradicional Yendo a los pueblos Teniendo Estos enfrentamientos culturales Musicales De... Entre amigos Que eso no pasa más De una rivalidad de tarima Ya cuando uno se baja de la tarima Es el mismo amigo Uno va... Pues he ido Viajando por todos estos pueblos Por ovejas Por la depresión momposina He estado en San Martín de Aloba Morroa Hemos estado... Bueno, en muchos pueblos Donde se hace música tradicional Para mantener viva la tradición Hace unos 15 años Hace... Después de... De estar... En... En estas correrías Acompañada de un grupo de mujeres Hace... Desde el año 2000 Más o menos Emprendí este grupo nuevo Que se llama Orito Cantor y la Chalupa Para ya dar... Para germinar esas semillitas Que estaban sembradas En... Musicales Y... Surgió Orito Cantor A partir de unas letras Que yo tenía ya guardadas Y al encontrarme con... Con el director de la band... Director musical Que se llama Franco Hernández Empezamos a hacer la música... Música... Tradicional Ya evolucionada O... Potenciada Para el mundo Porque hay que tener en cuenta Que el mundo evoluciona Y hay que también tener Esos nichos Nuevos Para poder enlazarlos Con la música tradicional Bueno Tradicionalmente Ustedes han sido En una zona Considerada De grandes cosas musicales Y tú me dices Que... Como vienes de ahí ¿Me puedes dar una... Digamos un testimonio De cómo se vivía la música De cómo se vivían las fiestas De esa región De parte de tu abuela De su papá Bueno Lo que yo alcancé a vivir Con mi abuelito Este... Y que le dejó a mis tías A una de mis tías sobre todo Fue la... De la cumbia Mi abuelito Era un cumbiambero Neto Él en su machete En su rula De... De madera Él tenía puesto El pelado cástulo Y... Y el del otro lado decía Por eso es que no quiero llegar a viejo Él siempre tenía Tenía esa jocosidad Y tenía Su manera de bailar Eh... En su manera de bailar Estaba impreso El sentir por la cumbia El sentir De la música tradicional El vibrar El no sé por qué Bailo Eso Y eso también se lo pasó A mi tía Gloria Que era... Es una de las que hace El vestuario De una de las cumbiambas aquí Y además que ella baila también Dentro de una de las cumbiambas representativas Aquí en Barranquilla Ese fue el legado que yo pude observar de mi abuelo Porque él murió cuando yo tenía unos... Trece años Y... 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 Y lo dejó ahí En mi ADN También Entonces Floreció hace unos Quince años Más o menos Ese... Ese sentir por la música tradicional Y el aprender Porque no solamente Eh... Escuchar El son de cumbia Sino es Ir a esos pueblos A ver Por qué El por qué de la cumbia El por qué se vibra con ella Es viajar A otros países A entender la cumbia Es... Por ejemplo Tuve la oportunidad de estar en Trinidad y Tobago Y ahí comprendí muchas cosas Que yo tenía Eh... Como dudas Acerca de la cumbia Acerca de los tambores tradicionales Porque allá está la raíz Eh... La raíz del... Del... Del negro ¿Sí? Y el negro Se traduce en dolor La cumbia es dolor Es sentimiento Es lamento De allá viene Todo del negro De esas... De esas... Esos viajes Eh... Tan sufridos Que... Que se dieron desde África De allá viene la cumbia Como digo La cumbia es lamento Es dolor Es sacrificio Es vibrar Es energía Eso es la cumbia Sí Y hay una... Hay una... Hay una cosa interesante Y es que Había lo que se llama Ruedas de cumbia Sí ¿Tuviste la oportunidad De asistir a alguna... A ver, me voy a acomodar un poquito A alguna rueda de cumbia? Sí Eh... Con mi abuelito En lo que... Cuando nos... Nos sacaban con mi abuelo Porque mi abuelito Cogía a todos sus nietos Y se los llevaba Para todos lados Y... Y él estaba orgulloso De tener un... El número de nietos Que tenía Eh... Yo pude... Eh... Yo pude ver Cómo... Cómo bailaban la cumbia Y cómo las comparsas Alrededor de... De esta energía Del llamador De la alegre Y la tambora Con... Con el millo O la gaita Eh... Ejercía La energía Que ejercía Sobre... Sobre los bailadores Estas ruedas de cumbia Eh... Hacen un... Un ciclo Un ciclo Que se renueva Cada... 360 ¿Ya? Se renueva Y él Siempre va a ir Girando Girando En torno Al... Al eje Que es... El llamador La... El... El tambor alegre Y la tambora Con la melodía De gaito De millo Entonces Era Y es En la actualidad Una de las Fuerzas Que te... Que te erizan Que... La cumbia No sé No sé Si se explica No sé No sé No sé No sé Es su significado No es el mismo Al que tú sientes No es lo mismo Hablar de la cumbia Que sentirla Es distintísimo O sea Las palabras No... Son cortas Para describirla Este... Había fuego ¿Fuego? Porque claro Ah si Los mechones Había que... Los mechones Tenían que estar Encendidos Para poder... Para que tú Pudieras ver Donde vas a bailar Y el fuego Y el fuego También es... Es parte importante Para alejar A ese parejo Que... Que te está Galanteando Porque también La cumbia Es elegancia Sobre todo Aquí en la parte Del Atlántico Donde la cumbia Se baila serenita En el Bolívar Se baila Se baila Un poco más Con... Con revuelo De caderas Aquí se hace serenita Se hace como si fuera La marea en calma Ella fluye Pero está así Y el hombre Galanteando Enamorándola Buscándole Buscándole Y el... Aquí aprendí De una... De una gran Bailadora De cumbia Que la flor No debe ser artificial La flor debe ser natural ¿Por qué? Porque esa flor Tiene unas feromonas Que la mujer Utiliza para Enamorar a ese parejo Ella hace esto Y queda la feromona ahí El hombre la percibe Y la busca Además de la que ella Despide Ese es el... Ese es... Perdón ¿Qué pena? Jenny ¿Tú puedes coger este? ¿Tú puedes coger este Que está timbrando Ahí? Qué pena Me quedó mucho El efecto sonoro Pues sí Entonces Este... ¿Ya? 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 Este... 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 Este galanteo Tiene todo En su ser En su vestimenta En su ritmo Tiene un porqué Que si yo te lo describo Que si yo te lo describo ahora No va a llegar Ni al tobillo De lo que en realidad es Eso hay que vivirlo Hasta que uno no va al festival A vivir la música Tú no aprende Tú puedes leer muchas cosas Teorías sobre La música De gaita O teorías sobre La cumbia O teorías sobre El millo Teorías sobre El baile cantado Teorías sobre La tambora Pero hasta que tú vas Y sientes los olores Del pueblo Pruebas las comidas Del pueblo Te bañas en el río Te bañas en el mar Cuando bailas Y sudas La música Eh... Ahí es donde tú Encuentras el Significado real De ese término Que se llama cumbia Que a mi concepto Abarca todo el Cosmos Del tambor Tambora Llamador Y pitos De caña O pitos Pitos Tradicionales La cumbia Abarca todo este Este cosmos Que Que está hilado Por el llamador Sin llamador No hay cumbia Sin llamador No hay cumbia Cuando A veces Olvidan ese llamador Y empezamos a tocar Todos estamos Estamos incómodos Necesitamos el Pim 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 Pum 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 Que es el que La cadera Despide Pim Pim Y es el que Bailando Es ese que Te va Te va uniendo Es la columna Vertebral De nuestra cumbia El llamador Es importante Señores Y señoras Es el más importante El más importante De todos El pequeño Exacto Bueno Hay un capítulo Que me interesa mucho Porque yo tengo Dentro de mi Tengo varios Capítulos Uno Que es el que me hablaste Sentimiento Cumbia Sí Bueno Y el otro Es la cumbia Es una mujer También Sí También Sí Hay una esencia Femenina Por algo La cumbia Hay una esencia Femenina Muy importante Un poco La cumbia Es suave La cumbia Es de alguna manera De esta Y tiene Este aspecto Que tú me decías La figura central En el baile De la mujer La mujer Bueno Si hablamos de cumbia Como un ritmo No hay compendio Del cosmos De la organología Percutiva Si hablamos de ritmo Sí La cumbia Es cadenciosa La cumbia Es sensualidad La cumbia Es galanteo La cumbia Es Enamoramiento La cumbia Es Ese Es como Embriagarse Yo tengo una canción Que dice Me viste Embriagada De cumbia Me viste En la alborada Que es una cumbia Que es un grito De resistencia De una mujer Así que ese Los canto Para Dice Te seduje Sin saber En una de esas miradas En una rueda De cumbia Aquella en donde Yo cantaba Me viste Embriagada De cumbia Me viste En la alborada Bailando Tocando En mi rumbo Ay La fiesta Yo armaba Pero en un tiempo Pa'ca Me has cortado Las alas Me quemaste La flor La pollera Silenciaste Mi cantada Pero en un tiempo Pa'ca En mis noches No hay luna Hay un cielo Sin aire Ni estrellas Y sin libertad Alguna No, 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 no Ya no aguanto más Quiero volver a mis tonadas Quiero volver a tocar en mis parrandas No, 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 no Ya no aguanto más Si quieres Si quieres a esta barranquillera Deja que cante Y mueva la pollera Hombre No, 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 no Ya no aguanto más Si quieres estar conmigo Deja que cante No seas mi enemigo No, 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 no Ya no aguanto más Oye Si no quieres que me vayas Baila conmigo Pa' ver si das la talla Ese es un grito De batalla de una mujer Una mujer valiente Yo hago esto Esta es mi vida Esta es mi folclore Este es mi sentir Tú no me vas a anular Si tú Vamos a ver Qué es lo que es Bailando Eso es La cumbia Muy chévere Hay otra cosa Que también Bueno Digamos Pero son cosas Que son importantes Para que la gente Que está afuera Muchos de los saben eso Y es que Bueno La cumbia por su mismo origen Deja tú Un lamento Hay angustia En la cumbia Hay dolor En la cumbia Pero al mismo tiempo Hay alegría Si, si Obviamente Ese contraste Que tiene la cumbia Ese es el colombiano Tú vuelves De una tristeza Una alegría Tú no puedes quedarte En esa tristeza Tú tienes que despertarte Porque si no Te mueres de hambre Si tú te quedas Lamentándote Y dándote Golpes de pecho Pues nos quedamos Ahí en el golpe de pecho Tú tienes que volver Esa tragedia A una canción Tú tienes que volver Esa preocupación En un trabajo Nosotros vemos La vida De otra De otra manera Tenemos ese punto De vista Que no lo tienen otros Tenemos la fortuna De vivir En este aire Que nos contagia De transformación De evolución De ver El otro punto De vista Que no lo ve El otro ¿Ya? Sí, sí, sí Es fundamental A una cumbia Exacto La cumbia La cumbia Hay cumbias tristes Hay cumbias alegres O sea ¿Cómo puede ser Un ritmo Tener esa 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 Dicotomía Esa Esa doble cara Que en realidad Es una cara Es un grito de batalla Es un galanteo Hay cumbias románticas Hay cumbias de fuerza Hay cumbias alegres Hay cumbias de Espérate un momentico Que aquí vengo yo ¿Sí? Tú puedes decirlo eso Y sin Ni siquiera Tener una letra Tú puedes Con tu caña en mí Yo tengo un amigo Que se llama Nayib Pérez Que es un maestro Un maestro Del folclore aquí Que es un joven Pero yo digo Que es un maestro Porque es Él tiene Él le dobla la edad En la cabeza Y en el corazón A través de los instrumentos De viento Y composición A él le gustan Las cumbias Que van pa'lante Él dice Esto va pa'lante Esto me dan ganas De tomar ron Dice él Esto me da alegría A él no le gustan Las cumbias lentas A él le gustan Las cumbias pa'lante Y tengo otro amigo Que se llama Por ejemplo Joaquín Pérez Que es otro maestro De aquí Joven De 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 La caña de millo Que sus cumbias Son románticas Que sus cumbias En su pecho vibra Cuando hace la cumbia Literalmente Físicamente vibra Hace Es un sentir Es romántico Es lamento Entonces Como estos dos personajes Pueden hacer De un ritmo Dos cosas Tan distintas Pero tan iguales ¿Ya? Eso es una cosa Que uno tiene que verlos Para decir Wow Esto es Esto es muy grande Y otras personas Pueden hacer lo mismo De otra manera Con la cumbia Con el ritmo Con el ritmo En singular No el compendio Sino el ritmo El Es la cadencioso Este Esa cumbia Yo siento que a mí Se me mete Y yo tenía muchas dudas Como yo dije ahorita Que Que tenía muchas dudas Desde hace un El tiempo que Uno escucha A la niña Emilia Uno escucha Uno no sabe Por qué Le gusta tanto ¿Por qué? Entonces Uno tiene que ir A la raíz Aquí Estamos un poco Lavados Por Por las culturas Que Que Intercedieron Con Los españoles ¿Sí? Al Yo hacer ese viaje A Trinidad Y Tobago Donde La raíz está viva La raíz del negro Todavía está O sea La carne está viva Ya todavía Yo pude comprender Muchas cosas de acá Tenemos unos tambores Parecidos ¿Sí? Porque Tenemos esos mismos Tres tambores Que tenemos Acá Los tienen allá Son primos Esos tambores Y en Brasil Tienen esos mismos Tres tambores Primos Uno hace El bajo Otro hace Unos medios Y otro hace Un ritmo Un ritmo Marcha Que es el llamador Yo dije ¿Esto qué es? Si yo estoy en Trinidad y Tobago ¿Esto qué es? Si esto es Brasil No es Colombia Pero yo veía Pero yo veía El reflejo Del negro Ahí El negro Estaba presente En ese momento Respondí muchas Preguntas Yo Con razón Ah Esto es Por esto Y por esto Esto se dio Por tal cosa Y tal cosa Ahí fue donde Yo comprendí Yendo a ese viaje A África Aquí Más cercana El porqué De la cumbia El porqué Del tambor El porqué Del lamento El porqué Del desgarre El porqué De la alegría También Porque tuve La oportunidad De hacer Una Comparsa ritual Y es lo mismo O sea Yo vi Colombia Allá Colombia Allá estaba Pero allá Me lo estaban Explicando Esto es por esto Y esto Aquí no sabemos Por qué Suceden las cosas Por qué Bailamos Por qué Vibramos Por qué Por qué Yo preguntaba Pero por qué No encontraba Respuestas Respuestas Explícitas Sino implícitas Allá encontré Respuestas explícitas Yo dije Esto es por esto Existe El ritual Existe El orilla Existe La deidad Existe La naturaleza La que Está representada En ese árbol Que se corta Para ese tambor Y en ese chivo Que se mata Para ponerle En la piel Ahí está representada La flora Y la fauna Tuve la oportunidad También de hacer Ritual En medio De la selva De allá De Tobago Y es Es un compendio De energía Yo no soy Ni ese tipo De bohemio Yo no Muy poco Pero ahí Uno siente Energías Que lo conectan A uno Con esa Esa parte espiritual Que es el sentir Del llamador Y si Y digo otra vez Sin llamador No hay cumbia Listo Jennifer Primero me dices Tu nombre Por favor ¿A qué te dedicas? Soy Jennifer Mesa Soy Una Loca Por el folklore Tradicional Colombiano Pero He estudiado Otras cosas Que no tienen Nada que ver Pero Prefiero hacer folklore Bueno ¿Dónde naciste? En Barranca Bermeja Santander Al lado del río Magdalena Soy ribereña Explícame un poco Cómo se vive la música Háblame un poco De Barranca Bermeja Como ciudad Y después Nos metemos un poco En cómo se vive Esta música De curva Esta música De porro Me decías tú Que también se vive Mucho allá En Barranca Bermeja Bueno Barranca Bermeja Desde los indicios Del chapapote Que es el petróleo Barranca tiene Una de las refinerías Más grandes Entonces Esa empresa Recoge Y también acoge A toda la gente Del país Especialmente La gente De la costa La gente sabanera La gente de Cartagena Barranquilla Y todo También Todo lo que tiene que ver La parte del río Entonces En Barranca Bermeja Hay gente De todos lados Y son costeños El sabanero Escucha el porro En Cartagena Se escucha la gaita En Barranquilla La cumbia Y todo lo que viene Del río Que son De los ritmos De canto Del río Que son las tamboras Los berroches Viene también El bullerengue Por el canal Del dique Entonces Es muy rico Musicalmente En las músicas Tradicionales Bueno Hay una cosa Y es que Por lo general La gente Hoy Prefiere el ritmo El periodo de afuera Otro tipo de ritmo Salsa Reggaetón Algunas Dista el rock ¿Tú por qué? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo fue Empezaste a sentir Encantada Por la música Tradicionales? Bueno Yo le doy Primero que todo Gracias a Dios Por la oportunidad Que tuve De empezar a hacer Este tipo de música Y de escuchar Empezamos en Barranca Bermeja Con una organización Que apoyaba A los niños Que tenían tiempo libre Para que no se fueran Para la guerra Entonces vamos a hacer Estos talleres De música Entonces Se ve mucho El folclore Los tambores Tenía un profesor Que pues ha sido Festivalero de ovejas De San Jacinto Y conocedor de los aires De gaita Yo soy más tambolera De gaita Y también me gusta El bullerengue Y empezamos a trabajar En esos ritmos Yo me enamoré Del tambor Después de que Empecé a tocar gaita Y todo Me gustó Fue el tambor Porque es un instrumento fuerte Y en Barranca Bermeja Es tierra también De muy buenos músicos De muy buenos músicos Buenísimos De hecho allá Se salió la canción De La Pollera Colorada Y ahorita Pues se está haciendo Como un festival De ese baile De quien la toca mejor Y hay bandas excelentes Por lo menos Está la banda 26 de abril Que es en estos momentos La mejor banda Que tiene el país De bandas De vientos Y de ese tipo De percusión Está un grupo Que se llama Que ha sido Varias veces ganador Y yo he ganado Con ellos también Mejor tambor Y empecé a desarrollar Mucho, mucho, mucho Muchas actitudes Para estar en medio De la música Y pude conectarme Con gente como Orito Con Jorge Jimeno Nayiférez Y todos los buenos músicos De acá de Barranquilla Y ahora me gusta El millo Estoy escuchando Aprendiendo Es muy alegre En la música De cumbia Me gusta mucho La cumbia Porque son cueros calientes Las gargantas Son fuertes Y tocan Con un estilo Muy chévere A pesar de que Hay varios estilos De tocar cumbia Entonces eso Me ha gustado Investigar el folclore De acá Porque realmente Soy muy conservadora Y creo que Uno tiene que ser Y representar Las cosas De donde es uno Yo no sé Cómo Cómo Pueden enamorarse De otras cosas Siendo que Lo que tenemos aquí Es lo más fuerte Y somos los más famosos En los que hacemos Respetando Lo que A las demás personas Les gusta Yo soy una apasionada Por la música folclórica Por la tradición Por los viejos Y me la paso En festival Y soy de las que Dejo de comprarme Un desodorante Para irme a ver Cómo realmente Se baila una cumbia O cómo se toca Soy una apasionada De esto Y Bueno retomemos Estabas hablando De que has tenido La oportunidad Digamos de De estar con las personas Que hacen cumbia Tradicional Aquí en Barranquilla Sí Y que es un te apasionado Me estabas describiendo Un poco Toda esa parte De la pasión Esa palabra Es muy importante Y es muy importante ¿Me puedes retomar ahí? Por favor Sí, mira Lo que pasa es que El tambor de música De Gaita Yo aprendí Con varios maestros El primero fue Con Kevin Acevedo Que es Para mí Es un El mejor tambor De Gaita Que hay Porque Él es estudioso De los viejos Como Pedro Alcázar El Diablo Mosquera Torreglosa Todos los viejos Que todavía Siguen siendo historia En el tambor De Gaita Entonces es muy diferente Tocar Gaita A tocar un pito atravesado O a tocar Gaita corta O Uyerén Son diferentes Maneras de tocar Nosotros los músicos De Gaita A veces somos un poco Cerrados a abrirnos Porque Realmente El tambor de Gaita Es el más difícil De interpretar Pero Tiene la posibilidad De que Si tú abres la mente Puedes hacer cosas maravillosas Con los demás ritmos Entonces eso es lo que Yo estoy experimentando Estoy haciendo Estoy investigando Y me ha gustado Algunos músicos De acá La forma de interpretar Sobre todo Los viejitos A mi me gusta Es como tocan Los viejitos Hoy día ¿Por qué? Porque tienen el asunto Y saben acompañar Entonces Si un viejito Empieza a tocarte hermoso El bailador Baila bien El del pito Toca bien Entonces Eso me ha gustado mucho La manera como Interpretan aquí ¿Qué es el asunto? El asunto es La manera Pues hablando yo Desde mi instrumento Cómo puedo acompañar Al cantador O a la gaita O al pito Si por lo menos La gaita Entonces la gaita El tambor Tiene que ir Tiene que ir Es un acompañamiento Musical Que debe hacer Y que muy pocas personas Pues entienden eso Ahora El concepto es Al que más repique O al que más toque rápido Y al que más haga los cortes Entonces Yo he encontrado músicos aquí Que tocan muy bonito Tocan muy muy lindo Hay unos músicos de Galapa Que tocan Que tocan con el maestro Nayif Férez Músicos como los de Joaquín Y como Giovanni Que me encanta como toca Entonces yo persigo Esa la gente Que realmente tiene ahí El chip del asunto Y de tocar con mucha armonía Eso es muy importante Bueno Jennifer ¿Qué es la cumbia? Bueno para mí la cumbia Desde que yo empecé A venir a Barranquilla Y a estar en Barrio Bajo Y que en el día De Cumbia América Y que tocar con todos Los duros acá Es el ritmo Más representativo Que tiene Barranquilla Y pues con el que nos conocen En todo el mundo Es un ritmo asuntoso Puede ser melancólico O puede ser alegre Eso es como El flautero mande Y es de acompañamiento Para el bailador Esa alegría Sentir una cumbia Es impresionante Cuando la tambora entra Y hace el Es una vaina Que empieza y se entra Y yo aprovecho mucho A estar al máximo Escuchando A mí me gusta escuchar Y tener el material Y yo vivo muy lejos Pero yo me la paso acá Porque la música es emociones Es muy lindo Muy 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 lindo Una rueda de cumbia Te seduje sin saber En una de esas miradas En una rueda de cumbia Aquella en donde yo cantaba Me viste embriagada de cumbia Me viste en la alborada Bailando Tocando en mi rumbo Ahí la fiesta yo armaba Pero en un tiempo pa' acá Me has cortado las alas Me quemaste la flor La pollera Si necesité mi cantada Pero en un tiempo pa' acá En una rueda de cumbia En una rueda de cumbia Si quieres a esta barranquillera Deja que cante y mueva la pollera No, 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 no Ya no aguanto más Si quieres estar conmigo Si quieres estar conmigo Deja que cante y no sea mi enemigo No, 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 no Ya no aguanto más Si no quieres que me vaya Baila conmigo y quítate la toalla No, 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 no Ya no aguanto más Si quieres a esta barranquillera Deja que cante y mueva la pollera No, 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 no Ya no aguanto más Si no quieres que me vaya Baila conmigo pa' ver si das la talla